... Muchos burgaleses han cambiado en los últimos años su lugar de residencia de la capital Adalfoz. Burgos ha perdido en un año 676 empadronados, mientras que los 45 municipios de su entorno han ganado 146 en su conjunto. Algunos han doblado su tamaño en tan solo 10 años. Muy buenas tardes, es viernes, es 22 de enero. Hoy conoceremos a los nuevos congresistas y senadores por Burgos. Llevan una semana en el cargo y de momento las ganas, la ilusión y la responsabilidad no les faltan. Sobre la futura composición del gobierno, todos esperan ser capaces de llegar a acuerdos antes de que venza el plazo. Tercer día de Fitur y Burgos continúa mostrando y presumiendo sus potenciales gastronómicos, culturales o naturales. El presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado hoy el stand, Herrera, ha resaltado que en 2015 se batió récord de visitantes. Son 100 fotografías realizadas por Federico Vélez González. Ahora su hijo la rescata del archivo para que todos los burgaleses puedan hacer un viaje en el tiempo. Instantáneas que ya se pueden admirar en el monasterio de San Juan. En deportes a veces el fútbol no es todo lo justo que debería. El mirandés realizó ayer en el Ramón Sánchez-Pizjuán un gran partido. Durante buena parte del encuentro tuvo contra las cuerdas a Sevilla, pero el postrero tanto de Vitolo ha colocado un resultado muy adverso para la vuelta. Mañana continuará llegando aire húmedo y templado a nuestra provincia. Las temperaturas suben, pero habrá nieblas y nubes bajas durante casi todo el día. Muchos han sido los que en los últimos años han elegido irse a vivir al pueblo. La capital burgalesa ha perdido en un año 676 empadronados, mientras que los 45 municipios de su entorno han ganado 146. Algunos de los pueblos del Alfoz han doblado su tamaño en tan solo 10 años. La cómoda vida en el pueblo parece que atrae más desde que el precio de las viviendas disminuyó como consecuencia de la crisis del ladrillo. En municipios como Quintana Dueñas la población ha pasado de 500 a 2.000 habitantes, algo en lo que también ha influido el atractivo del aumento de los servicios públicos. Tenemos un colegio ya con más de 200 alumnos, que ha habido en estos últimos años cuatro ampliaciones, porque se nos ha ido quedando pequeño. Entonces desde la Consejería de Cultura se han ido ampliando cada vez que se lo hemos solicitado por las necesidades que había. Al lado del colegio que tenía una carencia importante, que era para las instalaciones deportivas. Sí que se nota que ha venido más gente, hay más gente sobre todo más joven, no es tanto ya gente mayor como podría ser en un pueblo. Se hizo una guardería, el colegio le ampliaron, han hecho un poli deportivo nuevo. Yo soy también de los que he venido con los niños y precisamente por los niños, es por lo que nos hemos venido aquí. La misma situación encontramos en Villa Gonzalo Pedernales. El municipio ha crecido a un ritmo del 58% en la última década. Matrimonios muy jóvenes, con niños, y eso da una alegría al pueblo, pero cosa fina. Toda la juventud ha venido aquí, todos, así que están de niños a tope. Tienes guardería, tienes residencia de ancianos, tienes el centro cívico, el centro de salud. Según el Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Burgos registra un descenso en número de habitantes, con casi 3.000 menos respecto a enero de 2015. Ha perdido 676 empatronados y los 45 municipios de su entorno han ganado 176 en su conjunto. 474 desempleados burgaleses utilizaron su prestación por desempleo para crear su propio negocio en 2015. En total se capitalizaron 2 millones y medio de euros de prestaciones que se destinaron a 12 sociedades cooperativas, 14 laborales y una mercantil. Cada desempleado destina una media de 5.500 euros para poner en marcha su negocio. Llevan una semana en el cargo, los nuevos congresistas y senadores por Burgos llegan con ganas, ilusión y responsabilidad. Sobre la futura composición del gobierno, todos esperan ser capaces de llegar a acuerdos antes de que venza el plazo. Marcos Moyano, María Dolores. Con emoción y responsabilidad, así afrontan los debutantes, diputados y senadores por Burgos esta nueva etapa. En su memoria guardan diferentes recuerdos de su estreno en Madrid. Algo bonito y además donde mucha gente joven y muchas mujeres. Tiene un punto así de curioso el hecho de que vuelva como diputado, habiéndome ido de allí como Cámara, y fue muy emocionante. Por la gente, por el calor y porque en sí el acto de toma de posesión como senador, pues ya es un acto bonito. Estábamos en la parte antigua y es como un parlamento inglés, pues te da esa sensación de estar colaborando en un momento histórico. En el Congreso, Podemos y PSOE coinciden en luchar por la reapertura del directo Madrid-Burgos, la liberalización de la AP1 o prohibir que el fracking llegue a nuestra provincia. Ambos con el objetivo común de trabajar por Burgos dentro y fuera. De los cuatro diputados que hemos salido por Burgos, por esta circunscripción, soy la única diputada de Burgos, soy la única diputada de todos los partidos que vive aquí y que comparte la realidad de los vecinos. Espero que Ester vaya por lo menos al Congreso de los Diputados cuando haya pleno, que eso es en Madrid. Por tanto, va a tener un poco difícil estar permanentemente en Burgos como cualquier diputado del Parlamento español. Por su parte, los senadores prometen trabajar intensamente para que el ciudadano recupere la confianza en la Cámara Alta. ¿Que no va a ser fácil? Pues no. ¿Que va a ser muy diferente a como ha sido hasta ahora? Pues eso es indudable. Pero creo que el reto es apasionante, miedo ninguno. Para consolidar y acabar de clavar, de apuntalar esas grandes reformas que estaban en marcha. Llegar a acuerdos es clave, unos con el objetivo de echar al PP del gobierno y otros con el deseo de investir a Rajoy. Creo que sería lo natural, puesto que es quien han votado mayoritariamente los españoles. Que de las negociaciones salga un gobierno estable y un gobierno que tenga sentido común. Estamos ahora mismo abiertos al diálogo con los partidos de cambio, con esos partidos que en campaña electoral dijeron que querían cambiar las cosas. Quien tiene que tomar la iniciativa para evitar un gobierno del Partido Popular es el Partido Socialista. Es lo que ha dicho que iba a hacer en campaña y esperemos que sea lo que haga. Caras nuevas en el Congreso y en el Senado en una etapa histórica que promete apasionantes debates con más consenso que nunca. Gracias a una novedosa técnica de rayos láser, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han descubierto cambios en la dieta de los humanos de Atapuerca. El análisis de un diente de Homo heidelbergensis de la cima de los huesos ha revelado cambios en la alimentación que se produjo entre los dos y los cuatro años. Las alteraciones están relacionadas con el destete materno. Atapuerca también está presente en la Feria de Turismo Internacional, un escaparate del turismo en el que Burgos está presente también con otros atractivos. Siguiendo el pulso a esta feria se encuentra nuestra compañera Verónica González. Buenas tardes. Buenas tardes Isabel, pues son muchísimos los visitantes los que se han acercado ya durante toda esta mañana al stand de aquí de Castilla y León. En concreto nos encontramos en nuestro pequeño hueco aquí en Burgos donde se está dando a conocer todo nuestro potencial. Cabezado por los tres patrimonios de la humanidad de nuestro territorio como son la Catedral, el Camino de Santiago y los yacimientos de Atapuerca. Además también de nuestra riqueza turística en la provincia como por ejemplo el Lechazo de Aranda y los vinos de la Ribera del Duero. Pasadas las 11 de la mañana Juan Vicente Herrera ha dado un paseo por las diferentes provincias de nuestra región. Ha destacado sobre todo el aumento de turismo del pasado año que ascendió a más de 6 millones y medio de visitantes. Las pernoctaciones, esos 11,4 millones de pernoctaciones que supusieron el pasado año un incremento en el entorno del 9% tanto de viajeros como de pernoctaciones. Que fue de hasta el 12% en el caso del turismo rural que como sabéis es una de las gamas fundamentales de nuestra oferta turística. En el caso de Burgos los hoteles computaron a lo largo de 2015 un total de 1.170.000 pernoctaciones con una estancia media de 1,46 días. Cifras que sitúan a Burgos como la tercera provincia de Castilla y León con más pernoctaciones aunque la última en grado de ocupación. Los precios hoteleros aumentaron un 1,8% en 2015 respecto al año anterior y la facturación media de los hoteles por cada habitación fue de 54 euros. Y seguimos hablando de turismo aunque esta vez del de nieve. La estación de esquí de Lunada ha abierto sus puertas con una nueva empresa gestora que se encargará de habilitar las pistas y tener los accesos en perfecto estado. Después de una importante inversión la nueva concesión llega tras dos años con unas instalaciones en desuso. En este proyecto ha confiado uno de los miembros de la familia de esquiadores Fernández Ochoa. La longeva estación de esquí burgalesa vuelve a la actividad. La empresa concesionaria invertirá 152.000 euros para renovar las instalaciones. Cuatro remontes en la parte alta de la estación que sube hasta 1.500 metros. Y luego tenemos la zona de debutantes que ya tenemos unos 200 metros de remonte. Se acercan principalmente a aficionados del País Vasco, Merindades y Cantabria. Entrenar en un medio que nos gusta, tenemos el Castro detrás también para hacer un poco más de alpinismo. Esquiar con vistas al mar, o sea, no pasa en ningún sitio del mundo. Unas instalaciones que también se están adaptando para la práctica de esquí de los más pequeños. Son muy llanitas, con telecuerdas, babies, que es muy fácil para aprender, ideal para aprender. Y después un esquiador un poquito más experto ya puede tirar para arriba. El objetivo de los nuevos gestores es mantener todas las instalaciones y todos los accesos en perfecto estado para que todo el mundo pueda disfrutar de la práctica del esquí. Tenemos una quitanieves propia que tiene el volumen de un camión de carreteras. Y luego con la Junta de Castilla y León nos hemos puesto de acuerdo para que suban un poquito la prioridad para limpiarnos desde Espinosa hasta aquí arriba. Otro objetivo futuro es alcanzar el pico de la miel a 1.500 metros de altitud con un telesilla. Dos pequeños corderos fueron presentados ayer en la Capilla Urbano VIII del Vaticano al Papa Francisco en la tradicional fiesta de la mártir Santa Inés. La lana de estos dos corderos será utilizada para confeccionar los palios de los nuevos arzobispos, entre los que se encuentra don Fidel Herraez, arzobispo de Burgos. Aún no se sabe cuándo el nuncio de España, Monseñor Renzo Fratini, impondrá el palio arzobispal a don Fidel. Y Kenneth logró llegar a España en una patera hace 15 años. Quería estudiar en Londres la carrera de abogado, pero un sinfín de contratiempos le robaron su sueño. Ahora es sacerdote en Murcia y ayuda a los inmigrantes que pisan suelo español. Hasta hoy día, desafortunadamente, te puedo asegurar que siguen engañando a la gente. Es una realidad desde hace muchos años. Mafias que juegan con el sueño europeo de muchos jóvenes, mientras los países, según Kenneth, se muestran impasibles ante este drama social. Estas cosas, de verdad que no hay salida. En el fondo, que es sufrimiento, muerte y sin rumbo. Cada vez que viaja a Nigeria, el padre Kenneth charla con los jóvenes. Les explica que ese sueño alimentado, por lo que ven y escuchan, no es del todo real. Intento convencer a los jóvenes, porque mayoría de ellos están luchando. Incluso los que no tienen mucho, están vendiendo sus cosas para salir. Porque se ven la gente que está en Europa, en Estados Unidos, como aquellos que han ganado la vida. Y que merece la pena estar con ellos. Pero en el fondo también, hablamos de los sufrimientos que están pasando allí. Una crisis humanitaria para la que no se da respuesta. Estaríamos también hablando de los que se dedican a la explotación. Y hablamos de la explotación de las chicas que se dedican a la prostitución. Hablamos de las drogas, de la venta de drogas. Y hablamos también de las armas. Desde Murcia, el padre Kenneth ayuda ahora a aquellos inmigrantes que se cruzan medio mundo en busca de su sueño. La banda Ciudad de Burgos cumple 25 años y quiere celebrar sus bodas de plata con un ciclo de conciertos y actividades que comenzarán este domingo y se prolongarán hasta finales de año. Desde 1991, la Asociación Impulso Musical dispone de esta banda con 91 profesionales en plantilla. Pero también gestiona una coral y una escola de música. Surgió ante la inquietud de un grupo de jóvenes del conservatorio por contar con una banda civil en una ciudad donde hasta entonces solo existían este tipo de agrupaciones entre los militares. Tenemos un concierto benéfico infantil dirigido a los niños, que vamos a hacer con un mago en favor de amigos del pueblo saharaui. Tenemos varias actuaciones para jóvenes. La más destacada quizás sea la banda de Nozilbrass, que son austriacos. Vienen en septiembre al fórum y yo creo que es un gran atractivo para la gente joven. Y tenemos también conciertos para gente también más mayor. Burgos en la mirada más artística de un fotógrafo es lo que nos ofrece la muestra Imágenes para el Recuerdo. 100 fotografías realizadas por Federico Vélez González y que ahora su hijo Fede rescata del archivo. Un viaje en el tiempo que pueden realizar hasta el 7 de febrero en el Monasterio de San Juan. El periodismo es el instante. Lo sabía bien Federico Vélez. Gracias a su trabajo gráfico nos quedan los momentos de la historia de Burgos. Pero llevaba su oficio en el corazón. Por eso también nos dejó una parte más desconocida de su obra, la que narra la tranquila visión de un artista detrás del objetivo. En cuanto tenía un tiempo libre, pues en vez de irse a jugar a las cartas o lo que fuera, cogía la cámara y se marchaba al castillo a hacer unas fotos. O a la catedral, que le hizo miles de fotos por todos los sitios. Y entonces esas fotografías que no han salido a la luz tanto. Su hijo Fede heredó también su pasión y profesión. Él ha sido el encargado de rescatar del archivo cerca de 100 años. En 100 fotografías, todas guardan su esencia, la mágica elegancia del blanco y negro, que cuentan historias, algunas premiadas por su calidad. Otro primer premio, una fotografía muy curiosa de un caballo de carreras, que está extraordinariamente posicionado, que no se le ve más que una pata y una mano. Y es muy difícil que coincida exactamente. Y es una foto como curiosa, y también fue un premio de fotografía. Cierra la muestra un recorrido por la historia del lugar donde nos aguardan las imágenes, el recuerdo de la plaza y el monasterio de San Juan. Nos esperan hasta el 7 de febrero en su claustro. El fútbol fue muy injusto con el mirandés. Los rojillos realizaron un gran partido en el Ramón Sánchez Pizjuán y tuvo contra las cuerdas al Sevilla. Pero el postrero tanto de Vitolo ha colocado un resultado muy adverso para la vuelta en Andúa. El matagigantes de la Copa no mereció tanto castigo. Un mirandés que plantó cara en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero que se lleva un injusto 2-0. Ambos tantos en dudosa posición. A los 19 minutos en Sonsi, con grandes dosis de fortuna, inauguraba el marcador. Para analizar el más que posible fuera de juego, tal vez habilitado por Galán. Un golpe del que se repuso el equipo de terrazas. Los burgaleses acechaban la portería hispalense. La más clara a este disparo de Sangali a la cepa del poste después de una magistral jugada de Frank Carnicer. Tras el paso por vestuario, Raúl Fernández se erigió en protagonista, colosal el guardameta Rojillo. Sabiendo sufrir con orden y con postura, el mirandés tuvo el empate en las botas de Moreno. David Soria repelió su disparo desde la frontal, pero la valentía le salió demasiado cara. En el tiempo añadido y en posible fuera de juego, Vitolo ajusticiaba al conjunto burgalés. Soñar con la remontada es difícil, pero no imposible. Para hacer otro brindisco, pero toca levantarse. Tras el partido, Carlos Terrazas y los jugadores rojillos hacían balance de lo acontecido en el terreno de juego. Lamentaban el gol encajado en el descuento, pero tienen claro que aún se puede dar la vuelta a la eliminatoria. El resultado no es del todo lo bueno que nosotros hubiésemos querido, pero sí que dejar las espadas en alto de cara a la vuelta en Miranda. Y bueno, pues lógicamente si hubiésemos conseguido el 1-0, pues hubiera sido mucho mejor. Ha sido una pena, ¿no? Hemos hecho un gran encuentro. Hemos tenido valentía para estar arriba, para presionarles, para crearles problemas al Sevilla. Y bueno, la verdad que ha sido una pena que al final ese gol psicológicamente nos deja tocados para la vuelta. Pero bueno, todo es posible y vamos a ser optimistas. La afición rojilla se concentraba antes del inicio del partido con la moral por las nubes. A pesar de la dificultad del reto, se mostraban convencidos de las posibilidades del equipo para sorprender al Sevilla. Lo veo hasta factible, la verdad. Yo creo que no sé si es por el amor al club, pero todavía tengo confianza. Es un partido complicado porque jugábamos en un partido que presiona, en un contra un equipo que presiona muchísimo, pero yo sigo pensando que igual que contra el Deportivo podemos pasar. El Secret Café, lugar de reunión de la Peña Jóvenes Jabatos, estaba lleno a reventar y mostró su ánimo al equipo desde los primeros minutos. La primera ocasión de Frank Carnicer puso el primer huye en las gargantas de los seguidores. La buena imagen dada por los jugadores en el terreno de juego animaba a los aficionados que recibieron un pequeño jarro de agua fría tras el tanto de Enzonzi para el cuadro hispalense. A pesar de esa diana, la ilusión no se perdió y la alegría estuvo a punto de desbordarse con el disparo al poste de Marco Sangalía al borde del descanso. En los últimos instantes se pasó de un nuevo casi en las botas de Carlos Moreno a la decepción final por el postrero gol de Vitolo. A pesar del 2-0 hay confianza en dar la vuelta a la eliminatoria en Anduva la próxima semana. Yo creo que entre todos, entre los jóvenes jabatos podemos. El hechizo de Anduva puede que dé resultado. Yo confío en el hechizo de Anduva. El Coliseo Rojillo dicta la sentencia. En el grupo primero de segunda B, los equipos burgaleses se enfrentan a conjuntos de la parte alta de la clasificación este fin de semana. El Burgos necesita ganar a la cultura leonesa para no descolgarse del todo en la lucha por ese playoff. Y la arandina buscará dar la sorpresa en el Sardinero ante el Racing de Santander. El Burgos gasta una de sus últimas balas para alcanzar los puestos de playoff. Los blanquinegros reciben en el plantío la visita de la cultura leonesa, que ha realizado una primera vuelta muy notable, pero está pasando por un mal momento en las últimas semanas. Ángel Viadero tiene un gran respeto por el cuadro entrenado por Juan Ferrando. Es un equipo que ha hecho una primera vuelta extraordinaria, que ha estado ahí arriba. Y bueno, es cierto que últimamente no ha conseguido ese ritmo de resultados. Pero bueno, es un equipo que está ahí arriba, al que tenemos que respetar mucho, como hacemos todas las semanas. Los futbolistas saben que el encuentro tiene un cariz muy importante. Un triunfo dejaría a los burgalesistas a tan solo tres puntos de los leoneses y abriría la puerta de la esperanza de llegar a la zona alta de la tabla. Es fundamental ganar, porque es un rival directo, un rival que va a estar ahí a final de temporada. Y como ya todos sabemos, si perdemos contra él, aunque el play-off no se aleje, es un equipo que está a más distancia de nosotros. Así que yo creo que es fundamental ganar, además, empatar el colaborador a ganárselo. Y creo que eso va a ser muy importante a final de temporada. Por su parte, la Arandina se desplaza a Tierras Cantabras para medirse al Racing. Los santanderinos, después de un inicio dubitativo, han remontado el vuelo y ya se han situado en tercera posición, por lo que el reto será mayor para unos ribereños que no podrán contar con el sancionado Carlos Portero. Dejamos el fútbol y hablamos de baloncesto. Esta noche, la inmobiliaria San Pablo buscará doblegar al líder, al Palencia Baloncesto, con el potencial mermado por las bajas. En el escenario del partido de esta noche se encuentra nuestro compañero Israel Pascual. Israel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Desde el Polideportivo Municipal El Plantío, lugar en el que se disputará esta noche ese derbi regional entre el San Pablo Inmobiliaria, el club baloncesto Miraflores y el cuadro del quesos de rato Palencia. Derbi de altura, uno de los mejores partidos, sin duda, que se puede disfrutar en la Leporo. Uno de los históricos, uno de los partidos clásicos de las últimas temporadas en esta competición. Algo ha cambiado. Palencia este año, sin duda, lleva el cartel de favorito. Es el líder por derecho propio, por resultados, por juego, por plantilla. Y en esta ocasión, el San Pablo Inmobiliaria no llega en su mejor momento. Mermado por las bajas, por las lesiones, en el aspecto físico y mermado también anímicamente tras haber perdido el pasado viernes en la última jornada en Lleida, tras la disputa de dos prórrogas. Tendremos que ir intentando destruir su juego, intentando limar sus puntos fuertes. No es fácil porque tiene muchos puntos fuertes, porque tiene mucha calidad. Pero bueno, hemos planteado sobre todo bajar el rendimiento de sus bases, intentar que en la pintura no se hagan puntos y a partir de ahí intentar hacer nuestro juego alegre, ser solidarios en defensa y sobre todo ser generosos en ataque. Y a partir de ahí intentar sacar lo mejor de nosotros mismos para intentar competir. Un partido que podrán ver en directo en esta casa a partir de las 9 de la noche. Ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las 2 y media en las 7, las noticias de Castilla y León. Feliz tarde. Adiós. En la imagen del meteosazo hoy vemos perfectamente cómo abundaba la nubosidad en la península ibérica, nubosidad de tipo bajo sobre todo en nuestra provincia, y los cielos despejados únicamente en la zona del sureste. Y ya en el mapa previsto para mañana vemos un frente cálido en el norte, eso quiere decir que detrás habrá una masa de aire templado que hará subir las temperaturas. Pero mañana todavía tendremos bastantes nubes bajas, nieblas como hoy, incluso alguna llovizna aislada a primeras horas durante la mañana sobre todo. Sin embargo, el domingo los vientos del suroeste serán sustituidos por vientos del componente sur, como vemos en el mapa, y eso hará que veamos el sol, los cielos se despejan y que suban las temperaturas notablemente. Mañana sábado no obstante habrá que contar con cielos muy nublados, nubosos como hoy, con algunas lloviznas y chubascos a primeras horas en la zona de la sierra que luego irán remitiendo. Las temperaturas no obstante a pesar de todo seguirán subiendo, las mínimas serán muy suaves, estarán sobre los 6-7 grados y las máximas en la sierra por ejemplo estarán rozando los 10 grados. Por el sur de la provincia también nieblas persistentes a primera hora, alguna llovizna y temperaturas suaves, mínimas entre 7-8 grados y máximas de 12 a 14 grados. Por el oeste mañana persistirán las nieblas, sobre todo durante la mañana o nubes bajas. Estarán todo el día los cielos tapados, incluso con algunas lluvias por la mañana a primeras horas en el noroeste. En Burgos también mañana muchas nubes bajas, muchas nieblas como hoy, día que no veremos el sol, pero las temperaturas subirán, las máximas incluso se acercarán a los 13-14 grados. Y por el norte habrá que contar también mañana con cielos muy nubosos, con nieblas persistentes a lo largo de la mañana, lloviznas o chubascos también por la mañana muy débiles que luego irán remitiendo, y eso sí, unas temperaturas agradables, incluso rozando los 15 grados en el Valle del Ebro. Y el domingo, como decíamos, habrá algunas nubes por la mañana, pero luego quedará despejado, con sol. Será un día muy agradable, casi primaveral. Para el lunes también temperaturas suaves, pero con aumento de nubosidad progresivo y lluvias al final del día. Y el martes nieblas matinales y descenso de temperaturas.